Sé muy bien que has oído hablar de mí, hoy nos vemos aquí. Pero la paz, en mí nunca la encontrarás. Si no es en vos, en mí nunca la encontrarás. Portolín o fuera de allí no está, pero hay datos que están. Y yo no soy, yo solo te hablo desde aquí. El debe ser, la música que nunca hiciste. Me diste la piel, creíste en todo lo que te di. Y nada salió de forma, mira el fuego hoy. Las luces que saltan a lo lejos, no esperan que vayas a apagarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!